La capacitación tuvo lugar en dependencia de la Subcomisaría de Carabineros de Santo Domingo, cuyos funcionarios tienen un amplio conocimiento de normas básicas e investigación de los delitos, pero que no dominan el ámbito jurídico. Por ello, con este conocimiento se permitirá resolver de mejor forma la participación de los imputados en casos delictuales. El fiscal jefe de San Antonio, Eduardo Fernández Morales, se refirió a la importancia de esta capacitación. Destaco principalmente el trabajo que se realiza a nivel de la mesa técnica de la Municipalidad de Santo Domingo, por cuanto no en muchas ocasiones es la entidad municipal quien convoca periódicamente, nosotros nos reunimos mes a mes, con los distintos actores que participan de alguna manera del circuito de la persecución penal, y esto genera que también como Ministerio Público Carabineros estemos trabajando ya de manera más acotada en cada uno de los procedimientos de la comuna. Han sido varias las instancias en que Carabineros, el municipio y la Fiscalía han ampliado sus conocimientos en diferentes materias, lo que permite un mejor desarrollo del trabajo policial al momento de procesar un delito. Son parte de los objetivos centrales de la capacitación, según informó el subcomisario de Santo Domingo, Capitán Salvador Flores. Generalmente y en forma continua, ¿no es cierto?, está actualizándose respecto, ¿no es cierto?, a las materias legales que se están colocando, ¿no es cierto?, en la mesa, y estamos, como le decía, día a día en esa senda. Otro de los actores de esta actividad es la Municipalidad de Santo Domingo, el que a través del jefe del Departamento de Seguridad Ciudadana, destacó el desarrollo de esta iniciativa. Gracias a la presencia del Fiscal Fernández, logramos, ¿no es cierto?, conformar esta capacitación en conjunto, porque hay que reconocer que en tema de delitos también es importante, ¿no es cierto?, el acercamiento por parte de la comunidad y por parte de nuestro municipio. Así que felices de poder colaborar, esperar que esta capacitación de respuesta a procedimientos que realmente den la detención, ¿no es cierto?, a delincuentes acá en la comuna. Estas iniciativas buscan, por lo tanto, que se trabaje de manera más acotada en cada uno de los procedimientos y que la comunidad disminuya la sensación de inseguridad en el territorio comunal. Gracias. 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 Gracias.